¿Qué es el producto final de la contaduría? Era la constancia del proveedor. Luego de todo el proceso que pasaba por diferentes organismos, el proveedor, y traía toda una serie de documentación, le entregamos un certificado. Ese certificado se lo entregamos luego de 72 horas. ¿Qué hicimos? La idea fue simplificar el procedimiento. Para esto, integrabilidad nos sirvió mucho. Está Julio, estuvo también Gervasio, también está Alejandra, Gustavo, personas dignas de conocer y que las pueden conocer y seguramente después van a tratar. Y nos pusimos a ver cómo podíamos hacer para que este certificado salga rápido para el proveedor. Lo que hicimos fue generar nosotros, como fuente auténtica, un servicio web que el proveedor, mediante la consulta con un PIC, podía sacar su certificado. Cosa que en media hora, luego de cargado en el sistema, o cargado inmediatamente en el sistema, cuando nos trae los datos, tiene su certificado y se va a su casa con el certificado. No simplemente eso, no simplemente lo hicimos cerrar para el proveedor con un OneLogin, sino que lo dejamos abierto ese dato. Cualquier persona, cualquiera de ustedes, puede ingresar a la página, poner el PIC de un proveedor vigente y saca el certificado. Esto que posibilitó también a los servicios administrativos, entiéndase, Hacienda, entiéndase, Desarrollo Social, quiere obtener la constancia de un proveedor y la puede sacar si le quiere agregar un expediente o no le quiere agregar un expediente o simplemente consultarlo. ¿Qué quisimos hacer? Fue simplificar el procedimiento de entrega y reimpresión. Acelerar los procesos de los tiempos en cuanto a respuesta al proveedor. Disminución de la concurrencia del proveedor al organismo. Ahorramos papel, ya no imprimimos el certificado. Incentivamos la transparencia y en esto estamos muy comprometidos desde el organismo. Y además, algo que cuesta mucho como empleados públicos es prestar un servicio al proveedor. Siempre vemos que el proveedor tiene que venir a mí. Ahora estamos pensando que le tenemos que brindar un servicio al proveedor. ¿Quién lo prestó el servicio? ¿Quién lo hace? Es la Optic y es la gente que le digo, Julio, y nos ayudó en esto, Dignet. El proveedor, Fuente Auténtica, somos nosotros. Traté de no poner siglas, pero Zafibro quiere decir Sistema de Administración Financiera Provincial y que va a reemplazar en un largo tiempo al SICOPRO. ¿Quién es el cliente? No simplemente el proveedor del Estado, lo abrimos al ciudadano y a los organismos que requieran una constancia. La plataforma, y bueno, esto por ahí es la parte informática. No me dedico a la parte informática, tengo más una parte, soy contador público y estoy más orientado a dar clases y profesor. Por lo tanto, esto por ahí no es de mi agrado. Pero acá vemos, simplemente está embebida en nuestra página. Se pone el número de CUIT y básicamente saca la constancia. Nada más que eso, esto es parte de la plataforma, de iFotocopia. Y otros casos que tenemos desarrollados, lo que acaba de mostrar Claudio, ítem de catálogo de bienes y servicios, datos del padrón de proveedores y órdenes de compra emitida. Lo más importante de esto, y lo que quiero recalcar, es que obviamente que para poder poner en producción todo esto hubo que, atrás, dictar normativa, acelerar los procesos, cambiar mentalidad, que creo que es lo más importante. La parte tecnológica lo resuelven muy fácilmente. O sea, tampoco es que soplan y salen botellas, pero básicamente lo resuelven. El problema está detrás de ponerse y decir, bueno, quiero hacer esto, luego los inconvenientes y uno se pone a trabajar y le pone onda a las cosas a él. Nada más que eso. Gracias.